Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Inazubeleven Go, Crono, Stones, Trueno, como siempre y nada, en este vídeo vamos a hacer, vale, os quería mostrar una curiosidad, vale que hay jugadores que están basados en ciertos, no sé, personajes, películas, no sé si os habéis dado cuenta yo por lo menos ya he encontrado alguno, ya he encontrado alguno y es sobre el tema de la película Up, vale, no sé si habréis visto Up pero hay un viejo, vale, que va con la casa, vale, con la casa y con los globitos volando pues entonces, este es ese viejo, se llama Trefella Trefella o Trefilla o como queréis pronunciarlo aquí en el juego pero vamos, el parecido es incuestionable, la verdad, que queréis que os diga sinceramente el parecido y ya vamos como no esté basado en eso, ya, yo es que lo sé, de verdad es que tiene el parecido clavadito y creo que había otro, creo que había otro de Tref, vale, o sea, de con cierto parecido también no sé si había otro, es que me solaba, de verdad, que os digo que me solaba que había otro pero, pero nada se ve que no lo encuentro de ninguna manera y bueno, pues, me ha parecido bastante curioso porque es que es clavada, es clavada yo creo que se han basado en ese, eh, de verdad que os lo digo en serio vale, vamos a ver las técnicas que tiene y ojo a esto ojo a este jugador, sinceramente aparte es de antero, de fuego y que sin nada, vale sin nada, sin equipación ni nada ya lleve por defecto 120 de tiro, ya es una barbaridad, sinceramente regate 112 88 de defensa 64 de control 73 de técnica 88 de rápido y aguante y 76 de suerte aunque creo que por porque he puesto mal la pantalla no la podéis ver bien pero bueno, vamos a ver si lo puedo poner bien en la pantalla me cago en la leche me cago en la leche ahí está, ahí lo tenéis suerte 76 madre mía, chicos pero que es esto, este jugador luego, eh, ya haremos set, vale ya veremos las estadísticas más a fondo y por técnicas tiene juego limpio trayectoria perfecta que es un poco gaga pero bueno eh, si os gusta la dejas tal cual y ya está ahí no hay problema aunque son de las más débiles me parece regate topo y pase perfecto que ojo con este talento porque me parece que solo hay uno eh, solo hay uno del cofre y dice que los pasos del jugador tendrán más probabilidades de éxito lo cual esto y juego limpio madre mía la verdad es que no es un jugador tan tan mal en fin, si le ponemos eh, botas de aquí dentro de la noche luego eh, lo del aguante le ponemos el regate y lo de las técnicas se queda con un total de tiro de 190 regate 187 143 eh, 43 de técnica 146 de aguante o sea, es brutal, eh y todo esto sin entrenar sus puntos quiero decir sin eh, con subir la libertad vale, o sea yo creo que puede alcanzar 300 a ver, no va a alcanzar 400 eso seguro pero 350 o así hostia, es que no es tan no es tan descaviado no es no parece un jugador malo sinceramente encima clavadito al de up de verdad es que es la es que es la hostia de verdad o sea vamos a probar un poco vale vamos a pa 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 dejarlo por arrital y yo que se vamos a cambiarle trayectoria perfecta vale mierda o sea repito que esta partida es para los sets y demás vale o sea si lo uso yo en uso privado igual ya es otra cosa que no suelo utilizarlo vale pero bueno eh que por cierto ya como os dije anteriormente eh para el tema la gente que usa power saves y demás rollo probablemente hagamos un set vale otra una serie aparte vale yo digo lo digo esto para que no me venga gente diciendo usos hacks usos power saves trucos trucos tramposo y tal y cual y demás rollo vale se puede disfrutar de todas formas con trucos vale aunque no lo parezca pero eh pero bueno eh esto será una serie aparte vale con las técnicas ilegales vale entre comillas no ilegales vale y las técnicas legales que de todas formas o sea que son las dropeables y tal y cual por ejemplo el cabezazo cohete con el día de 99 pues son legales vale y ya me entendéis vamos a ponerle yo que sé una legal por supuesto dirección triple no porque es ilegal eh yo que sé el torbellero de fuego me hace ilusión este topo lo dejaremos y ya está le ponemos el torbellero de fuego y y vamos a darle es que es curioso es que lo vi dice hostia este es el jugador este es el jugador no este es este es el abuelo de la película de app que cojones dije tengo que hacer un vídeo de esto pero ya o sea que cojones vale sin eje ni nada no va a sacar nada ya lo sabéis pero vaya tela de verdad ahí está tres tres ellas ¿sabes? ahora buscaré el nombre el nombre del personaje de que no me acuerdo de lo que se llamaba pero ahí está torbellero de fuego sin fuego plus sin la libertad entre nada ni nada ahí está tiene cojones tío tiene cojones de verdad de verdad eh tiene cojones refresco muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Inazubeleven go crono stones trueno como siempre y nada en este vídeo vamos a hacer vale os quería mostrar una curiosidad vale que hay jugadores que están basados en ciertos no sé personajes películas no sé si os habéis dado cuenta yo por lo menos ya he encontrado alguno ya he encontrado alguno y es sobre el tema de la película Up vale no sé si habréis visto Up pero hay un viejo vale que va con la casa vale vale con la casa y con los globitos volando pues entonces este es ese viejo se llama Tref ella Tref ella o Tref ella o como queréis pronunciarlo aquí en el juego pero vamos el parecido es incuestionable la verdad que queréis que os diga sinceramente el parecido y ya vamos como no esté basado en eso ya yo es que lo sé de verdad es que tiene el parecido clavadito y creo que había otro creo que había otro de de Tref vale o sea de con cierto parecido también no sé si había otro es que me sonaba de verdad que os digo que